Y esta noche me vine al Teatro del Cubo, me vine a ver el reestreno de Mi Vida con Él, esta obra dirigida por Carolina Papaleo, me voy a entrevistarla, vamos. Estamos acá en el reestreno de Mi Vida con Él, doble estreno. Doble estreno, la verdad que doble estreno y estoy en este rol de directora, así que está bueno, estoy feliz de la vida que hayamos encontrado este espacio con tanta movida que es el cubo para estar con nuestra obra todos los viernes a las 21 horas. ¿Cómo fue la temporada anterior? ¿Cómo para seguirla? Y mirá, fue el armado, digamos, cuando uno pone una obra, en realidad la obra se termina de armar cuando está el público, para darle como el detalle final y como darle la práctica. Y bueno, eso es lo que obtuvimos cuando estuvimos en esta primera etapa y ajustamos todas las cosas que teníamos que ajustar y bueno, fuimos como dando la importancia a algunas y otras no. Y ahora estamos en otro espacio totalmente diferente que también vamos a tener que ajustar cosas seguramente porque es un espacio distinto, porque no es un teatro a la italiana como era el otro. Muy de musical aparte. Claro, y es como un tablado, es más de musical, claro. Entonces, bueno, el escenario es diferente y algunas cosas vamos a seguir ajustando. ¿Y cómo te llega la propuesta? Escuché por ahí que te había resultado como difícil, que era muy recta con sus letras de canciones. ¿Cómo llegaron a vos? Mirá, yo soy muy amiga de Carlos Zavala, que es uno de los protagonistas y uno de los autores junto con Paula Villanustre de la obra. Trabajamos además en el programa de Caro en Radio que yo tengo en la FM y bueno, un día me propuso comiendo en la casa, nada que ver. Yo sabía que él había escrito una obra y que estaba como queriendo alarmar y me dijo de ser la directora y después cuando yo me iba me dice no me dijiste nada, yo le dije sí, sí, sí. Claro, cuando recibí el libro, al ser letras, no está como sectorizado. Entonces hubo que, para mí el desafío fue contar este cuento. Y no poder, ¿no? Improvisar, ¿no? Está como muy ajustado. Y además con letras que ya estaban escritas, que no se iban a modificar, obviamente. Y hoy, ¿el resultado? ¿Cómo lo ves? A mí me encanta lo que surgió, lo que terminó y cómo está. ¿Te gusta? ¿Te gustaba Fito Páez? Mucho placer, sí. Fue un personaje, digamos, que acompañó mi adolescencia. Así que siempre uno, todos los músicos que acompañan la adolescencia de uno como que uno los tiene en un rincón del corazón. Además, a Fito lo conozco.